Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy quiero compartirte la siguiente reflexión. Fíjate, como tú lo sabes, me acaban de cambiar de parroquia y ahora en donde estoy escucho que muchas personas me dicen, Padre, es que no tengo tiempo de venir a la Santa Misa, no tengo tiempo de confesarme, no tengo tiempo de rezar el rosario y profundizando un poco más, escucho que también dicen, no tengo tiempo de hablarle a mi papá, no tengo tiempo de hablarle a mi mamá, a mis hijos, a mi esposa, no tengo tiempo para ser feliz porque estoy trabaje y trabaje, trabaje y trabaje. Querido hermano y hermana, lo que quiero decirte el día de hoy es que disfrute tu vida. ¿Qué sentido tiene estar ocupado todo el día haciendo esto, aquello, lo otro, ganando dinero o queriendo ser importante, poderoso, famoso o reconocido? El día de hoy te invito a que te detengas, a que no te ocupes tanto en cosas que no valen la pena y dedícale tiempo a tu familia, sobre todo tiempo a Dios. Disfruta la vida que Jesús te ha regalado. Imagínate qué triste que vivamos a la carrera siempre y que no nos demos cuenta que hay personas increíbles junto a nosotros y un montón de bendiciones. Por favor, querido Feligrés Digital, si quieres me pongo de rodillas, pero escúchame, detente un momento, no vivas tan a la carrera, no te ocupes tanto, dale tiempo a lo realmente importante, dale tiempo a Dios, a tu familia, a ti mismo, dedícate un día a no hacer nada más que disfrutar a los tuyos y que ellos te disfruten a ti. Dedícate tiempo para descansar, para estar tranquilo, para hacer oración. Yo te lo he dicho, a mí Dios me ha cambiado la vida, pero hay que dedicarle tiempo para alabarlo, para glorificarlo, para ir a la santa misa, para confesarse. Qué bonito es tener el corazón libre de pecados, de remordimientos, de cosas que nos hacen daño. Qué bonito es hacer oración, pero para todo eso se ocupa dedicarle tiempo a Jesús. Así es que ánimo, no te ocupes tanto en cosas que no valen la pena, en cosas que te pueden arrebatar. Mejor dedícate a lo importante, pausa, tómate las cosas con calma y disfruta de las personas y de las cosas tan maravillosas que Dios te regala todos los días. ¡Claro que sí! Yo soy el Padre Sergio y esta, pues es mi parroquia digital. Te pido de favor que reces por mí para que el Señor me ayude a ser un buen sacerdote. Y recuerda, pon atención, detente un momento para hacer las cosas que realmente valen la pena en esta vida. ánimo, disfruta, todo lo que Dios te regala. No vivas tan a la carrera, no trabajes tanto. Acuérdate, este mundo solo es pasajero. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a ti. ¡Ey, veme! Justamente a ti. Yo soy el Padre Sergio y te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado a ver este video. Espero que te haya gustado, pero déjame decirte, estoy preparando más oraciones, más reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete. Toca la campanita roja que está aquí debajo. Es la campana de esta parroquia digital. Ayúdame a que suene. Suscríbete y pasa la voz a todas tus amigas, a tus familiares. primeramente, recuérdales que la vida de la mano de Dios es maravillosa y que esta parroquia digital les va a servir muchísimo. Te mando un gran abrazo. No se te olvide, rezo por ti todos los días y tú también. Haz lo mismo por mí. ¡Que el Señor te bendizca!